Hola, hoy vamos a ver cómo crear un calendario animado en Figma. Dentro del programa nos encontramos con una interfaz simple e intuitiva. Seleccionamos la herramienta Texto o presionamos la tecla T y escribimos un número. Clic derecho y presionamos sobre Add Auto Layout. Cambiamos el tamaño del marco a 40 x 40 píxeles. Colocamos fondo blanco en la opción Fill. Creamos dos copias más de nuestro número, presionando Ctrl C y Ctrl V. La primera copia será cuando pasamos el mouse y la segunda copia será el estado seleccionado. Cambiamos los colores de fondo para crear el efecto de seleccionado. Seleccionamos nuestros tres marcos y creamos un componente. Ahora tenemos que crear una transición. Al pasar el cursor sobre una animación, se obtendrá una animación inteligente. Nos vamos a Prototipo y pondremos las siguientes configuraciones. Nos vamos al menú Activos. Arrastramos y soltamos nuestro componente en nuestra mesa de trabajo. Necesitamos crear seis copias de nuestro componente ya que tenemos siete días. Seleccionamos todo y vamos a cambiar horizontalmente el espacio intermedio a ocho píxeles. Seleccionamos todo y vamos a cambiar horizontalmente el espacio intermedio a ocho píxeles. Ahora necesitamos crear cinco filas más para cubrir todas las fechas. Seleccionamos todo y ajustamos los espacios a ocho píxeles. Ahora vamos a cambiar manualmente todas las fechas de nuestro calendario. Tenemos una fila extra que vamos a colocarla en la parte superior del calendario y cambiar el número a días de la semana. ¡Suscríbete al canal! El calendario lo tenemos que desagrupar. Separar el componente con los meses y los días de la semana. Creamos una mesa de trabajo de 400 por 400 píxeles. Arrastramos nuestro calendario a nuestra mesa y hacemos clic en presentar. ¡Gracias! 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 Gracias.